¡Panda! 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 ¡Mateo! ¿No sabes ni cuando volví a mi escuela? ¡Papa! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday panda! ¡Happy birthday to you! ¡Bravo! ¡Bravo panda! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La mesa que más aplaudes le mando! ¡Le mando! ¡Eh! ¡No! ¡Hasta que le meta la mando! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Es tuyo! ¡Panda! ¡Papa! ¡Dale vuelta al mendigo mono! ¡Que lo vea! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está mirando! ¡Vaya a pensar que es un espejo! ¡Panda! ¡Panda con panda! ¡Me decide esta semana! ¡Something getan de niゃ! ¡No vea qué demonios Marta de aquí! ¡Nos 90 de juan de amor! ¡En Facebook! ¡Mview larada en Internet 2! ¡Miradmina! ¡Muyere like y 죽irlos! ¡A chiaramente! Claro que muy aby! ¡Siera! ¡Que de aquí a un hijo! ¡¿Que de aquí?! ¡ sfíraro es que famousos que предложen los miembros! ¿Eso era eso? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver el muro, baby ¡Vamos! ¿Quién se arriba? Tómetelo, papá Tómetelo, papá We're all waiting for him, like, for you You know, I'm just recording Pamba Panda Muérdele Muérdele, papá Se va a caer A ver, no, no 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 Whatever To 112 0 A 3 4 5 6 5 6 Healing No, no, no. No, no, no. ¡Panda! Fight it. ¡Lo que quieres que tome las orejas! ¡No! ¡No! ¡Panda! Look. ¿Puedo ver? ¡Muérderlo! He's looking at his tree. ¡Mmm! ¡Panda! ¡No! He's like, you guys woke me up for this. ¡Arriba es el ojo! ¡Arriba es el ojo! ¡Arriba es el ojo! ¡Ya! ¡Oh, you don't want my thing to do! ¡Para si no me vuelvo a dormir lleno ya con mi soya! ¿Está a dormir encima el buste? ¡Mmm! ¡Taste it! ¡Para esto es, like, mouth! ¡Panda! She's gonna push it out the way and knock it down. ¡I think so! ¡Muérdele, andale! ¡Papi! ¡Muérdelo, papa! ¡Papi! ¡Métale la cara! ¡Papi! Verás que sí le gusta. ¡Try it! ¡Muérdelo, rabemonsetor! ¿Como el puntero? No, he said, ¡Try it! ¡Panda! ¡Panda! ¡Shh! ¡Panda! You sound like the damn monkey. ¡Bite! ¡Bite! ¿Te gusta? Es tan bueno Ahora sí Dale ¿Te gusta? Dale Look at his face He's looking at the balloon I feel like it's gonna stake his mouth Eso Hasta dentro Bravo 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 Panda Look at what they do with a child Look at it 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 I think it's part of the uniform You don't want it You don't want it Look at it No You don't want it Bebe Prendela Las cosas que hace con bebe Se está cheando los ojos Se va cae en los ojos He's like No, I want my cake He's like No, I want my cake